No, Galeo no es top, eh. A ver, está bien, pero en una situación muy específica. Tan específica que probablemente no. Lo vuelvo a repetir, chavales. Las fichas legendarias jugables son, en orden de prioridad, Kaisa, Kench, Yumi, a veces Jave, a veces Victor. El resto de legendarias son todas una puta mierda. ¿Las juegas a veces? Sí. ¿Son buenas? No. La épica buenas son, Urgot, Fiora. Urgot y Fiora son las dos mejores. Urgot, Fiora... Si, hablamos de carry, ¿no? Y Jhin. Urgot, Fiora y Jhin. Luego hay un montón de épicas de utilidad que son buenísimas, pero esos son los tres carries. Yone, Yone, no, no. Mundo es tanque, pero hablamos de carry, ¿no? Diría que el orden es Urgot el mejor. Fiora la segunda y Jhin el tercero. Yone, sí. Yone, Yone. Tengo muchos bodyguards. Oh, well, here we go again. Knife's Edge también era buenísimo. Skarefo, muchísimas gracias por el Prime. Gente, muchas veces por contribuir a la calvicie del Snute. Y Shiren, muchísimas gracias a ti también por el Prime. Creo que no, yo tampoco lo pienso, tío. Satch. Y desde Fiora, lo bueno de Fiora es que le puedes poner casi cualquier cosa. Mientras tenga un GA, lo que tú quieras. ¿Y la Lux for the Keep? Hombre, sí. Como digo, chavales, insisto. Vuelvo a repetir, por enésima vez. No se trata de que esos campeones no se puedan jugar, ¿ok? Obviamente se pueden jugar. Pero el contexto en el cual son jugables es tan limitado que probablemente te merecerá la pena hacer otras cosas con tu vida. De doble eco, tío. Estos son 10 de oro franquísimos, ¿no? Querría la Tristana esta, pero por otro lado simplemente quiero hacer economía y ya está. Hasta que tenga Jordels. Lástima no poder comprar esto. ¿Gurad a Fiora es que tal? Acabo de ganar a mercenarios con 3 Nikon, Bettson y Jonathania de 4-2 y acabo con Fiora también en la fase 6. Nice. ¿Me parece fatal que hable de las mejores legendarias y obvio a Kog'Maw? Es verdad, fallo mío, tío. Perdóname. Perdóname. Como siempre os digo, chavales, y como siempre os repito, el juego es un juego de valorizar y valorar las diferentes situaciones de la mejor manera posible. Y bueno, yo ya he decidido cuáles son las fichas que voy a jugar iguales, ¿no? Así que... La compuesta de Akali y Socialite no te gusta. Es una versión muchísimo peor de la versión de Kaisa. Si no te dan Kaisa y te dan Akali 2, sí. Pero tienes que tener ya el esqueleto montado. Cuando estás jugando Kaisa Socialite con Tankenge... O sea, perdón, con Tankenge. Bueno, sí, con Tankenge también, sí. Con toda la chicha habitual. Puedes jugar tanto a Viktor como a Akali como a Kaisa. La prioridad máxima es Kaisa, la segunda prioridad es Viktor y la última prioridad de todas es a Akali. Se puede, pero no lo recomiendo. ¿Y qué podemos jugar si queremos evitar esa carrera de 8 a Kaisa? Pues otra cosa que no sea TFT principalmente. Si quieres evitar la carrera por Kaisa, juega otra cosa que no sea TFT, bro, tío. ¿Estáis seguro de ver a Kali 2? Sí. A tope de I-Bag, tío. Let's go. Impresionante ulti, Ziggs, tío. Estoy orgulloso de ti. ¿Cuál es la mejor versión de Kaisa? No hay una mejor versión de Kaisa. Tú pones a Kaisa con Morelos en mesa y las mejores fichas que tengas en ese momento ya está. No es tan importante qué versión lleves de Kaisa, sino... Kaisa con cosas, tío. ¿Qué cosas las que te den? Se puede jugar con Socialite, se puede jugar con Chemtech, se puede jugar con los Clapios, se puede jugar con lo que tú quieras, tío. Tú pones una Kaisa y le haces que el equipo tenga el máximo tiempo posible para que eso le iba. ¿La de Fiora? Pues básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo, bro. Hostia, Highroll de 3 de oro, tú. ¡Bum! Sí, pero Kaisa al 2 porque Kaisa al 1 es caca mojada. Vale. Si tú lo creas así, tío, que eso yo voy a decirte que no, macho. Cada uno firme con sus convicciones, bro. Yo ahí ya no me meto. Si tú piensas que Kaisa al 1 es mala, pásamela a mí, tío. Yo la cojo, eh. Yo la cuido, no te preocupes, tío. La cuidaré con mucho cariño. Es por experiencia propia. ¿Kaisa al 1 siempre es top 2, 3, 4? Joder, pues vaya putada, eh. Una ficha al 1 que te garantiza top 2, top 3, top 4. Vaya mierda de ficha, la verdad, tío. Horrible. Horrendo. Fumable, tío. Seis, siete... ¿5 ahora ha cambiado un top 2? Nah. Malísimo, tío. No lo quiero. 66 de vida, ¿no? Está bien. Está bien. No lo quiero. Todas las pocas. No lo quiero. Él está bien. No lo quiero. No lo quiero. Salud. No lo quiero. Otro GA. Pero no un Morelo. Me pareía ser Giantslayer simplemente porque me falta ir y me hiciste el daño. Probablemente ser Giantslayer, sí. A la vuelta leveo, meto cuatro bodyguardos y seguimos leveando. Se ha canjeado ya porque tiene triple item en MDF. Wow, Lissandra 2, tú. Oh, Liv. Igualmente, Turbito, tío. Feliz año, bro. ¿Me fijan a avanzar con el sal de pistola? No, es simplemente que necesitamos Morelo, tío. ¿Por qué todo el chat es VipoMod? Pues porque son los putos amos, tío. Y llevan mucho tiempo acompañándome en mi aventura. ¡Ah, que ganamos! Ok. Por nada. Pues buenos días. Vex o Lulú. Vex o uno puramente. No hay una unidad que embalsar, tío. Por favor, no, no. Chavales, no. No empecemos en el bucle de este tipo de bromas, ¿ok? Por favor, chat. Que acabo de... No. Me gusta la vez Beluxo, tío. No me gusta esto, tío. No me gusta esto, tío. Knives Edge no creo que sea nunca En este contexto Gracias juego Ahora solo necesitamos un morelo Y vamos fast 8 Si ganamos esta ronda Hacemos full win streak ¿Por qué te has pensado tanto el aumento? Porque estaba entre Scrap y Celestial Y los dos eran bastante Los dos eran bastante Va a ir por la Charlie Muchas gracias por el Prime Muchas gracias por los 8 meses Mi última baja contigo fue el año pasado Vale Muchas gracias por ir por la Charlie Por los 8 meses Ok Ahí sí Mi vale ese que tiene a Burgos Muy bien Sí, sí, sí Le va bien la vida la verdad El mejor aumento de Tier 2 en Metabolic Accelerator ¿Verdad? En este meta Rich kit, Rich kit, Metabolic Sí, cosas del estilo En este meta sin duda, claro Demonarse Muchas gracias por el Prime Muchas gracias por los 2 meses Más gente Si gana o vendo la pareja de Vex Porque es nivel 8-50 O sea, perdón Nivel 8 Nivel 7-50 La 3-5 Y haríamos perfect loss streak Into perfect win streak Quizá A veces De los aumentos de Tier 3 Los que son como Arcoiris ¿Cuál es el más roto? Depende mucho de la situación, tío Depende mucho de la situación En la que te encuentras ¿Y hace 5 años a tu lado? Oh, chap El carrusel de salida Que suele esprilizar Lágrima o AP Para Statico o Moraló Los ítems más 2 Los ítemsillos Esta no la ganamos, ¿no? O sí ¿Por qué Malthar gap? Nada, no puede estar tan fuerte Malthar De hecho, casi la gana, tú Ha estado mucho más close De lo que esperaba, tío Esta 10 es buena Buenísimo, tío Uno de los mejores ítems Para llevarte a nivel alto Y el único objetivo Que tiene en este videojuego Actualmente Es llegar a nivel alto, ¿no? Nivel 7-50 de oro No es full win streak Pero no nos quejamos Porque es una situación Alucinante igualmente Y probablemente Podemos gridar Incluso hasta la 4-5 Según como vayamos De vida En ese punto Hubiera sido muy bueno Encontrar un pliscrank aquí Pero yo tampoco pasa nada, tío Este era el otro Aquí amamadísimo, ¿no? Así que está bien Está de Ginso No, Ginso no es mucho, ¿no? Ginso no es demasiado, de hecho Estoy bastante seguro De que ese era el único, tío Que me ganaba de toda la sala, tío Tío, no O sea No Don't do this No es que esos dos ítems En Warwick destroza A ver, sí En Warwick sí Pero luego qué La gracia es que somos los mods Los que hacemos eso En este meta todos hacen morelos Todas las personas que tienen interés Por ganar una partida Hacen morelos, sí Coño, vaya ítems, tú Mi backstage es inmortal Quizá puedo hacer fast 9 Gracias al drop de ítems Que me han dado Depende de cuánto me presione este señor Tengo más de gigantes contra él Así que no debería ser la peor Hostia, desde luego Dios, se ha desintegrado mi Vex, macho Se ha desintegrado mi Vex, tú Ahora sí, sí Vaya mazazos pega a Poppy, ¿eh? ¡No! ¿Popi? Ah Eso es un tan mamado Esto es lo que nosotros queramos Tengo la sensación de que El lobby va un poquito más fuerte De lo habitual, tío No, bueno Pues supongo que tendré que rolear Eh, well Hostia, hola Veis, esta es una de esas situaciones En las que probablemente sí Que jugaríamos Galio Al menos durante un rato Que era saco, ¿no? No, no, gracias Víctor Curry, tío Si bien Víctor de Carrusel puede ser que sí Es Kai'Sa sin Kai'Sa Sí, es la típica compu de Kai'Sa sin Kai'Sa Hay que apañarse ¿Tarás claro por spot de social hay o qué buscar en Carrusel? Probablemente Víctor 2 Y Skolars y tal Hombre, eso también entra muy bien, la verdad Ese amigo también entra muy bien Pero no va a llegar a un último pick, tío Sé que no tengo ítems de mana de Víctor, tío Pero si tengo un esqueleto de composición Que haga que Sí, estoy leyendo Cloyce Lo que pasa es que os estoy dejando hacer el petardo Probablemente no sea static Y sí sea redención, ¿no? A mi banquillo cuesta uno o dos de oro, me han dicho Pues nada, supongo que aguantamos todo hasta que haya esperanza de un tiempo mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Para qué es el Sion? Por si acaso jugamos dos Colossus Que no me gustaría mucho Pero oye Si hace falta se juega Vaya Me puedo concentrar En la partida de la Herba Al mismo tiempo Chavales No soy más inteligente Del barrio Pero hasta ahí llego Protector Emblem Asumo que no es Así que Spellblade Y jugamos Una variante de AP Tío lo que no sé Es como No se que cojones Va a ser mi combo final Porque obviamente Esta basura No es Falta daño Falta mucho daño ¿Morre los Yumi mejor? No creo Porque tenemos pareja De Braums ¿No? Es mucho más fácil Subir a Braum El 2 Que a Yumi Normalmente al menos Normalmente Suele ser más sencillo Por lo menos Ahora tenemos Racha Que no es poco Se pueden ir Blitzcrank Y Bobbeam Esto 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 Malux La verdad A ver Considerando los ítems Que tengo Está haciendo cosas Tío Lo que pasa No sé si me he quedado Sin front Haciendo esto Ahora mismo Yana Sera Yana Sera Un poco está mal Yana Sera Tío Yana Sera Mantenemos Crappy Otro arco No tío Mi puta madre Imagino que hay que Rolear mínimo Hasta Braum 2 ¿No? Tenemos Víctor 2 Pero es que Por otro lado Siento que está Desperdiciado Esto tío Vale Tenemos Braum 2 También ¿Y ahora qué coño Hago yo con esta Serafín Tío Metodo Socialize Si le follan a los Blitzcrank Y me la juego Ya está Por Yumi No sé yo ¿Eh? Víctor RFC La Tech Bajar Tendría mucho sentido Si tuviéramos Otra ficha más Que llevar ¿No? Pero solo tenemos Una ficha extra En ese hueco No dos Entonces no tiene Tanto sentido Solo tenemos Una Serafín Falta un Tariq Falta una Yana O algo así ¿No? Mejor Yumi Uno que será Sí, sí, sí Yumi Está opede Yumi No está ni Remotamente Balanceada Bro Falta un Tariq Pensé que El spot no sirve para nada, tío Esta partida se nos va muy al pozo, chavales ¿Víctor castea peor que Iguana? Cojones Creo que la única salvación posible que haya Es quizá que no den Lux 3 por la cara Porque otra cosa Arrascar top 6, ojalá top 6 Esta partida, tío Ojalá, tío No te preocupes Bueno Esta era nuestra esperanza Lux 3 era la salvación Pega muy poco Lux con esos ítems, ¿no? Hombre, claro que pega muy poco con esos ítems Si no son ítems de Lux, tío Selfmon, muchas gracias por el tiro No, majete Me lo he intento por aquí, tío Muchas, muchas gracias, majo Muchas gracias por los dos meses Carrusel con un arcángel Carrusel con Quark y Editen Como si es una doble espada, tío Muchísimas gracias en Basquiat por los dos meses, tío Muchas, muchas gracias, majo Muchas gracias, majete Arcanist es muy bueno Arcángel también es muy bueno Arcanist es pero que Arcángel, creo Gorro También es mejor que Arcanist, creo Porque no vamos a meterse ahí a Arcanist Porque necesitaríamos quitar Scolar Estoy, repite conmigo Joder, no sale ni la Lux Entiendo tu estrategia, tío ¿Alendo de la Arco-Azix marca la diferencia? Claro, claro Muy facilito, chavales Muy, pero que muy facilito, amigos míos Muy, pero que muy facilito, sí Just hit ¿Tienes una suerte? Le he dado bastante prioridad a este campeón Por encima de otras cosas, la verdad No sé yo si lo llamaría suerte, tío Vale, necesitamos corregir el ángulo de Lux No le he pegado ni a su Jin, tú Vale, necesitamos corregir el ángulo de Lux Urgente ¿A quién le está tirando la ulti, tío? What the fuck? Toma ¿Qué es este ángulo, tío? Nah, nah, nah No se puede en este ángulo, chavales No se puede, tío Le está tirando la ulti a mi abuela, macho Vale, aquí mejor, supongo Estaba tirando la ulti dos veces Y ni siquiera la ha pegado en la esquina a Jin, tío Ey, Blitzcranks todavía, tío No me jodas Sí que lo hay, macho Todo el mundo tiene Blitzcranks Jade 2 también ¿Esto me cae aquí, el Emporcero? Me cae aquí Me cae aquí A la mierda Y me va a dar resetear rápido Porque se va Hostia, esta teamfight no pinta bien, eh A no ser que Lux murfea Hostia, que Víctor ha casteado, tú The fuck Toma Bueno, pues sí que he pintado a Jin, sí Supongo que Lux 3diff ¿A que ha casteado Víctor, tío? ¡Ay, he dado a Jin! No, no pasa nada Está bien, está bien Por lo menos lo aprovecha a Jin Está bien, está bien Dios, cómo duele ¿Por qué me lo he logrado hoy no, Víctor? Lo aplica mejor normalmente De hecho, en la que mejor lo aplicaría sería Yuumi Pero es que necesita ese nivel 3 para eso O sea, nivel 2 para eso En la siguiente hostia roleamos por Vex 3, ¿no? Estoy ganando por el Ziggs, efectivamente Ziggs gap Ziggs diff ¿Qué tiene este señor Cogmao? Vamos a ver No, no ha salido una sola, Janna ¿Se ha vuelto a meter él? Ah, no Ha puesto uno en cada lado Ha sido inteligente, puta vida ¿No sabía que Ziggs es RFC de New Meta? Es buenísimo, tío Venga, casa crack ¿Mantiene a Jordas por Vex 3 o por Economancia? Ambas cosas, ambas cosas Ítem perfecto de Anakali G, Arkhangel, filo infinito Top 6 decía Esta partida era un bottom 4, 100% Si no se hagan a Volux 3 Pero hemos encontrado la única condición de victoria Que teníamos en esta partida Así que Cuchi Por ahí hay enforcer y cosas, ¿eh? Esto no... No está hecho ni mucho menos, chavales Mierda ¿Te puede 9 para meter 9? Sí, sí, claro que se puede nivel 9, sí Este señor tiene enforcer y se va a comer a mi Braum No me cae bien, la verdad Ahora sí le reventamos Venga, crack Venga, Kruk Enforceame esta, tío Ahora vas y me enforceas, bro Es que era pestochísimo aquí, tío Por la supervivencia Por la supervivencia Eh... A ese señor le falta Vale ¿Hay Blitz? Siempre hay Blitz, chavales Tengo que rolear Todo a la vuelta Me acabo de dar cuenta Que a ese tío le faltan dos Un Jhin Le falta uno, de hecho What the fuck? Holy Creo que con Jhin 3 me masacra siempre, ¿no? Level 9 y Oriana Level 9 y lo que sea Lo que pasa es que si él saca Jhin 3 Perdemos Esto es Jumi 2 Voy a coger Jumi 2 Decía... Él me gana con Jhin 3, eh 100% Jhin 3 creo que gana Lux 3 No lo sé Quizás su compos peor Pero bueno, que los Jhin serían... Fue todos los Jhin por tu madre No lo sé Si yo lo voy a intentar, bro ¿Ahí hay uno? Y G Ya lo tiene, chavales Ya lo tiene, amigos ¿Jhin 3 pega más rápido que Ziggs con el RFC, eh? Hostia Jhin 3 superior a Ziggs 2, tú Que lo diría, eh Le puede ganar A ver, va a estar close, no joke Pero que F Bastante F, bro Al menos no tiene en Forcer Yo no puedo cuadrar en Forcer Pero él tampoco puede cuadrarlo Así que algo es algo Tiene una fucking Trap Cloud también, tío Mi puta madre Joder Hostia Vale Bueno Esta ronda de la cuenta, ¿vale, chat? Esta ronda era de prueba, ¿ok? Esta, esta no vale Esta ha sido de... Esta ha sido... Esta es de prueba, esta es de prueba ¿Ese? No, esta ronda no ha pasado, chavales Esta ronda nunca ha existido Encima tiene enchanters encima, tío Hostia, esto es mucho mejor, ¿no? Otro QSS ya Y ninguno para mi Lux, tío ¿No te quedaba mucho más ronda de prueba? Sí, me quedaba esa, tío Si te va a calcularísimo, joder Era exactamente esa la ronda de prueba, tío ¿Sabes de qué habláis, chavales? Esa es la ronda de prueba 100% ¿Remover? Oh Coño ¿Por qué he vendido Tariq? Una buena pregunta No queremos Tariq, ¿no? A ver, mi combo tampoco está nada mal, ¿eh? Mi combo tampoco está nada chiquita, sinceramente No sé dónde es mejor el ángulo de Lux Si en el centro, si en el lado, tío No tengo ni puta idea, la verdad Como también hace un poco lo que sale a los cojones Este campeón, tío Tiene pinta de que no le ganamos, ¿no? Nada, Ginteress es la mejor épica, tío Ronda de prueba o no ronda de prueba, chavales Tiene pinta de que no le ganamos, ¿no? Ginteress es que es sencillamente la mejor épica Que ya está, tío Empate Es la mejor épica de largo y es lo que hay, tío Si Lux no tira más de una R, ¿no? Ya, ya, pero es que aunque las tire Tampoco es mejor, tío Tampoco es mejor, tío